En conmemoración a los 250 años del natalicio del general José María Morelos y Pavón, el municipio de Oaxaca de Juárez que preside Javier Villacaña Jiménez, recibió en donación la reja de protección del árbol fresno de Morelos, sembrado por él mismo entre los años 1812 y 1813, la cual fue elaborada por el pintor Francisco Toledo. A nombre del ayuntamiento, el presidente del Consejo de Colaboración Ciudadana, Claudio Ruiz Solana, reconoció la determinación del maestro Francisco Toledo para rebustecer el trabajo que realizan las instancias municipales en la preservación de lugares emblemáticos para la historia y vida de la ciudad de Oaxaca. En especial quiero hacer mención del esfuerzo que se realizó para que esta reja que regala o que dona más bien el maestro Francisco Toledo se haya podido concretar en el plenio del licenciado José Javier Villacaña. Es importante comentar que esta reja tenía cinco años de que se había propuesto la donación y por circunstancias especiales no fue posible y ahora afortunadamente con la voluntad del licenciado Villacaña, con la colaboración de Centro Histórico, con la colaboración de Desarrollo Urbano, con la participación, por supuesto, de nuestro amigo el pintor Francisco Verástigue, que es quien empujó muchísimo para que este proyecto se pudiera realizar, lo mismo que nuestro amigo Jorge Luis Cruz Alvarado, de Oaxaca Fértil. Oaxaca de Juárez, construyendo juntos cosas buenas.